10 Ahí voy otra vez Al teléfono a ver esas fotos Recordando que fue de nosotros Y de lo idiota que fui al dejarte ir Otro poco de sal a la herida La botella casi está vacía Es que no soporto verte bien Y aunque presumas tener otro nombre Yo sé que a veces lo llamas por mi nombre Ya sé que tú te mueres por volverme a ver Mira yo sé que nada está escrito Pero un ratito es lo que necesito Pa' recordarle a tu boca ¿Quién la pone loca? Mira yo sé que nada está escrito Pero un ratito es lo que necesito Pa' recordarte las cosas Que hacíamos a solas Pa' que no olvides como lo hacíamos así Íbamos a todas como kamikaze Estando cerca de mí Te ponía crazy Como yo nadie tu cuerpo conocí Quiero que te quedes conmigo Y que olvides ya lo que pasó Yo sé que fue mierro Pero vamos a arreglarlo a besos Quiero que te quedes conmigo Y que olvides ya lo que pasó Yo sé que fue mierro Pero vamos a arreglarlo a besos Mira yo sé que nada está escrito Pero un ratito es lo que necesito Pa' recordarle a tu boca ¿Quién la pone loca? Mira yo sé que nada está escrito Pero un ratito es lo que necesito Pa' recordarle a tu boca Pa' recordarte las cosas Pa' recordarte las cosas Que hacíamos a solas Ey, ey Y aunque presumas tener otro nombre Yo sé que a veces lo llamas por mi nombre Ya sé que tú Te mueres por Volverme a ver Mira yo sé que nada está escrito Pero un ratito es lo que necesito Pa' recordarle a tu boca ¿Quién la pone loca? Mira yo sé que nada está escrito Pero un ratito es lo que necesito Pa' recordarte las cosas Que hacíamos a solas Ey, ey Dale, 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 dale